Y esto que vemos aquí detrás, pues es hoy una realidad gracias a que Andrés Lorite, como miembro de ese gobierno de la Diputación, impulsó todo el recorrido administrativo en los cuatro años más difíciles para promocionar viviendas, porque la banca no daba préstamos promotores, ni a las empresas privadas, ni tampoco a las instituciones públicas, y al final todo ese recorrido administrativo es lo que ha hecho posible que luego forzáramos a la Diputación a que diera el paso para construir las viviendas. Pero yo quiero decir una cosa, y me parece muy importante. Hace dos días leí un Twitter de la señora alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, felicitando a la Junta de Andalucía por ese decreto o esa ley que va a imposibilitar a la Administración Pública a vender viviendas sociales a fondos buitres. Y yo digo que también felicito a la Junta de Andalucía, me parece que es un paso importante. Pero le digo a la señora Ambrosio que eso está muy bien cuando además se promociona vivienda social. Está muy bien que se creen unidades de antidesahucio, que se haga este desarrollo legislativo, pero las familias que tienen pocos recursos necesitan viviendas. Porque al final lo que está pasando es que nos estamos quedando en los eslóganes y no hay hechos detrás. Y esta promoción de 24 viviendas ha sido vendida inmediatamente, antes de realizarse. Y es porque existe demanda de vivienda social. Yo le digo a la señora alcaldesa que está muy bien, pero que Vincorsa, que es un instrumento muy potente, no ha desarrollado ni una sola vivienda en estos cuatro años. No le ha dado respuesta a uno de los pilares fundamentales del bienestar, junto con la asistencia social, la educación o la sanidad. Hay más de 6.000 cordobeses pendientes de una vivienda social. Y el Ayuntamiento de Córdoba, ese tripartito radical que está gobernando la ciudad, no ha dado respuesta a esa demanda. Por tanto, nos felicitamos de ese hecho, pero le pedimos a la señora alcaldesa que menos eslóganes y más realidades. Y la realidad de la vivienda es una realidad incuestionable, como se ha puesto de manifiesto en la promoción de estas 24 viviendas que se están construyendo, que es una realidad y están las máquinas, que se están construyendo y que dentro de un año habrá 24 familias que van a vivir en este pueblo tan bonito como es Encinarejo.